Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Gracias por ver el video 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 alegría de su carne abierta o desprevenida, al sol o bajo del sol, su sonrisa de muchacha loca, sus besos de muchacha loca, entre la niebla de un cielo milanés, entre la nieve de una ciudad cerca de los lagos, porque toqué sin quedar la piel de las colinas, he podido asomar mi cabeza en mar y he caminado sin temor sobre el agua, he visto llena de amor la cara de mi amada, entre canales y flores con un mismo perfume, y amarla no significa haberme sacado fotografías de pie o recostadas a orillas del cojo, amada es decir, poder escuchar los latidos de su vientre, presentir el crecimiento de sus pechos y creer, creer profundamente que esto es posible, porque hemos estado juntos, muy cerca de los Alpes, venimos de un verano tremendo y caluroso, un verano de amor. Un espacio para el humor, ¿sabéis por qué el mar es azul?, ¿sabéis?, porque los peces dicen... ¿por qué un mago no sería bueno en el boxeo? un mago, porque magoto, parece bueno también, pero es porque sería el más golpeado, el más golpeado, ¿quién es el papá del príncipe azul?, el rey azul, espera, espera, el monarca azul, el azul monarca, el blu rey, el blu rey, ¿cuál es el nombre del pez que cae de un cuarto piso?, el pez cuarto, el cuarto de kilo, ¿qué le dice un jardinero a otro?, nos podamos, eso me lo sé, seamos felices mientras podamos, bueno, y ahora una cancioncita, ¿no?, que nos gusta mucho, porque quien no se ha preguntado alguna vez, ¿dónde estará el amor?, ¿ustedes no se lo han preguntado?, ¿dónde estará el amor?, ¿ustedes no se lo lo han preguntado?, ¿dónde estará el amor?, ¿cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste?, y te busqué por los salones, y fui ladrón para buscarte entre las sombras, y hubiera sido capaz de matar, si alguien me hubiese dicho que en ese ejército te encontraba, muy solo, y fui mucho, sobre el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor?, ¿dónde estará el amor?, ay, el amor, ¿dónde estará el amor?, ¿dónde estará?, todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo, todas las máscaras fueron arrasadas, para buscarte para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas, ay, el amor, ¿dónde estará el amor?, ¿dónde estará el amor?, ¿dónde estará el amor?, ay, el amor, ¿dónde estará el amor?, ¿dónde estará?, te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida, en el propio asco de la vida, en el propio asco de la vida, después no te busqué más, encontré otras palabras, el amor, en el propio asco de la vida, el amor, en el propio asco de la vida, en el propio asco de la vida, Muchas gracias Y ahora que llega el carnaval Que ya estamos en el carnaval, ¿no? Vamos a cantar una murga por Tanguillo de Cádiz Así, cumplimos con el carnaval de Buenos Aires Y con el carnaval de Cádiz ¿Vale? Con mamá y con papá ¡Eso! Burga que te quiero, burga, burga que te quiero Te quiero verde, intelectuales y débiles Esta burga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Un obrero cansado, un obrero cansado, un mal dictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual, un brazo que solo lee y escribe Y a suena sabor, amor Si no utiliza condor ¡Viva el carnaval! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eso! Murga que te quiero, murga, murga, murga que te quiero Yo te quiero verde, intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes Esta murga es para ustedes Esta murga es para ustedes El doctor Carlitos Marx Y con la obra maestra Dedicada a los pobreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio Del barrio de los pobres Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Murga que te quiero, murga, murga que te quiero azul Un pedacito de cielo que me separa de mí Vamos, murga, vamos, murga que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos ¡Viva Carlos! ¡Viva Carlos! Vale ¿La morada o la mamá? La morada Ahí está el sexo Ahí están todas Ahora vamos a cantar un poema de Gabriela Mistral Que se titula Besos Y que siempre es a través de nuestro maestro En el grupo cero de la revista Las dos mil y una noches Que nos acercamos a estos grandes poemas de grandes autores Y que les recomiendo Bueno, pues leer en internet Las dos mil y una noches Y poesía más poesía Otra de nuestras revistas del grupo cero Que nos adentran en esa infinita riqueza Que es la poesía ¡Olé! ¡Qué parrío! ¡Sagadita de grado! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué parrío! Hay besos que pronuncian por sí solos La sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo a las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños grandes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia Cuántas rosas en broche han deshojado Hay besos que encierran la tragedia Cuántas rosas en broche han deshojado Hay besos perfumados, besos tibios Que palpitan en íntimos saneros Hay besos que en los labios dejan huellas Como un campo de sol entre dos hielos Hay besos que parecen azucenas Por sublimes ingenuos y por puros Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa En su rostro de Dios la felonía Mientras la magdalena con sus besos Fortifica piadosa su agonía Desde entonces en los besos partita El amor, la traición y los dolores En las formas humanas se parecen A la brisa que juega con las flores Hay besos que producen desvaríos De amorosa, pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Tú lo conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Besos de llama que en rastro impreso Llevan los hulgos de un amor vedado Besos de tempestad, salvajes huesos Que solo nuestros labios han probado ¿Te acuerdas del primer indefinible? Junto a tu forma y verde en el sonrolojos Y en los espasmos de emoción terrible Llenarse de lágrimas mis ojos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que un día tarde lo fue este beso? Que mi celosa y no ha girado el rabio Tú descendí en mi brazo, oí un beso Y que viste después sangre en mis labios Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar Los besos fríos Son de impasible corazón de roca Yo te enseñé a besar con besos míos Inventados por mí para tu boca Yo te enseñé a besar con besos míos Inventados por mí para tu boca Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar O enventados por mis padres Con besos mío Tú descendiste llama Cis de álúcar Un pensamiento S Chicken Día S conducting ¡Gracias! 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 Descendiente de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos preciosos de esos nombres Hay besos inmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos preciosos de esos nombres Hay besos preciosos de esos nombres Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Bueno, bueno, esto es poesía Bueno, amigos Bueno, amigos Pues con este baile he hecho canción Besos de Gabriela Mistral Ya saben que todos los poemas que leemos en el espectáculo Son poemas de Miguel Óscar Menasa Canciones están hechas también con los poemas de Miguel Óscar Menasa Y hemos incluido a esta gran poeta Hoy que es Gabriela Mistral Y que, bueno, también está en nuestro nuevo disco De poesía y flamenco De flamenco y poesía También tienen ese poema Aquí, aquí estamos en el Teatrillo Grupo Cero Seguimos, seguimos, seguimos Porque la máquina no para El Cero no para Y el arte y la cultura del Grupo Cero Tampoco La cultura, el arte, la poesía La hacemos todos Así que síganos en Grupo Cero Televisión Y no se vayan porque Sigue la programación de este sábado Con el concierto de la Marquesa del Tango Elena Trujillo a las siete y media Y después el concierto De la cantante internacional del Grupo Cero Clemence Manís Cantando maravillosamente Los poemas inigualables De Miguel Óscar Menasa Gracias a todos Seguimos Chao, chao Chao